Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Top. En esta ocasión recordaremos los goles de una de las grandes promesas de nuestro fútbol. Un lateral que pasó por Águilas Doradas y Nacional y acaba de dar el gran salto al fútbol europeo. Nos referimos a Daniel Muñoz, quien ya se encuentra en Bélgica para jugar con el Genk. Comenzamos. Muñoz se dio a conocer como un lateral y sorprendió con su constante proyección al ataque. El 4 de noviembre de 2018, el antioqueño llegó al área rival para marcarle a Jaguárez con un magnífico cabezazo. Como si fuera centro delantero, Daniel Muñoz le convirtió en millonarios el 1 de septiembre de 2018. Anticipándose a su marca y definiendo en el área chica para vencer a Wilker Párez. Junto que mete la pelota, llegando. Gol. Gol. De Río Negro Águilas. Algo muy similar ocurrió el 17 de noviembre de 2019 frente al Junior. Ese día, Muñoz recibió un pase en el área y superó a Sebastián Viera con un sutil toque de zurda. Centro, va al área y al descuento. Gol. Muñoz. Gol. Hoy partido. Gol. El 14 de septiembre del año pasado, el antioqueño volvió a lucir su juego aéreo frente a Cucutana, con un sorprendente tanto de Picabarra a los 22 segundos de parte. ¡Malo, Muñoz en el palo! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 El primer puesto nos lleva al pasado 13 de octubre, cuando Daniel Muñoz hizo valer la ley del ex, convirtiéndole a Águilas Doradas con un excelso disparo por encima de Luis Delgado. Mataba con el pecho, balón arriba, ¡pero qué golazo! ¡Gol! 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 Es momento de irnos, espero que les haya gustado. Y les pregunto, ¿la Liga de Bélgica es un buen destino para Daniel Muñoz? Escríbanlo en los comentarios. No olviden seguir todas las recomendaciones, suscribirse y encender la campanita para que tengan todo nuestro contenido al instante. Mi nombre es Nicolás Armiento y los espero en una nueva edición del top. ¡Chao, chao!